Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picuris y bienvenidos a un nuevo videoblog, señores. Es un tema que la verdad quería tocarlo ya desde hace algún tiempo. En estos últimos días, la verdad, estoy un poco nostálgico, sentimental. Estoy pasando por algunos problemas personales. Y no les puedo contar mucho porque no quiero dar detalles sobre mi vida íntima. Pero la verdad es que hoy por hoy me siento bastante triste, bastante desganado. Creo que eso se nota en los videos. Veo que últimamente no hay el mismo apoyo, las mismas visitas, los mismos comentarios, tal vez los mismos likes en los videos como lo había antes. Y es comprensible porque yo creo que eso se siente y se nota en el momento de hacer videos. Y en el momento en que ustedes se sientan a ver en sus pantallas mis videos, notan ese desgano tal vez. Notan esa falta de profesionalismo de mi parte. Esa falta de coraje, de ganas, de huevos, de ñeque, como lo quieran ustedes ver o llamar. Pero lamentablemente es así, o sea, no estoy, no me siento muy bien últimamente. Estoy, como les digo, un poco triste, un poco bajoneado. No sé si hago bien en contarles esto, en decirles esto, porque no quiero parecer como una niña canzona, ni malcriada, ni quejona. Sino al contrario, quiero parecer una persona adulta que expresa sus sentimientos, que expresa sus suscriptores. La gente que de una u otra manera, ustedes también me han hecho sentir cosas muy bonitas, muy agradables. Momentos muy eternos en mi vida, que no puedo olvidarlos y nunca los olvidaré. Entonces, yo creo que si se merecían de mi parte una explicación. Pronto espero ya estar un poco mejor. Hay días que estoy bien, hay días que me siento un poco mal, como todos, ¿no? Me ha cogido una pequeña, 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 muy leve depresión que es superable. Afortunadamente es superable. Y nada, señores, espero que me comprendan, espero que me entiendan. Las series que había ofrecido se van a venir, no se preocupen, las estoy preparando. Sino que simplemente no, como que no me da ganas de grabar, recomendar. No, no tengo esas ganas, ese ímpetu, ese ímpetu, perdón, ese ánimo. Por eso no las he grabado. No he jugado en mucho tiempo zombies, no he grabado zombies, quería traer zombies. Y eso, señores, espero que me entiendan, me comprendan. Y ojalá pueda seguir contando con su apoyo. Ojalá pueda seguir contando con sus comentarios positivos. Con sus comentarios, con sus críticas, con sus críticas constructivas o destructivas. Lo que sea que ustedes quieran expresar en la caja de comentarios. Saben que en este canal son siempre bienvenidas. Con respeto, eso sí. Y nada más, cabritas. Yo creo que eso sería todo lo que les quería comentar. Les vuelvo y les repito, las series que prometí se vienen, se vienen, se vienen. Las voy a hacer como sea. No como sea, voy a hacerlas bien y las voy a traer próximamente. Solo espero un poquito de paciencia. Nada más. De su parte. Y nada más, señores, les mando un fuerte abrazo para todos ustedes, gamers del mundo. Gracias por todo ese apoyo. Gracias a la gente que siempre me está apoyando. Y a la gente que de pronto no le da por comentar o no le da por ver los videos. No sé por qué están suscritos a mi canal. Tengo casi 550 de esos 500. Quisiera quedarme con 50 que siempre comenten. Que siempre estén ahí. Que siempre me estén apoyando. ¿Me entienden? No importa la cantidad, sino la calidad de suscriptores que tienen. Y yo agradezco toda esa calidad de suscriptores que tengo. Muchas gracias por estar aquí. Y el resto, no me gustaría que estén suscritos a un canal más. Sino que lo vean, que estén interactuando conmigo. Ambulancia. Nada más, cabritas. Cuídense, gracias. Espero no haberles aburrido. Y nos vemos en un próximo video. Chao.